¡Hola gente de Versus! ¿Cómo están? Espero que vean súper, pero súper bien. Hoy les voy a recomendar una película original de Netflix llamada Ya no me siento a gusto en este mundo. ¡Suscríbete al canal! La verdad es que ustedes pueden escuchar este nombre y pueden decir ¡Ay Dios! El nombre de esa película ideal como para verla un domingo a la tarde Pero la verdad es que no, no es tan así como ustedes piensan Y ahora les voy a pasar a comentar Pero antes les quiero agradecer al amigo que me recomendó Inaugurando esta sección en donde ustedes me recomiendan películas Este amigo me recomendó esta película y yo se las quiero recomendar a ustedes Y les quiero seguir pidiendo que me recomiendan películas En la caja de comentarios Y perceptiva a escuchar nuevas propuestas Y antes de comenzar finalmente, después de 8 horas Perdón Erina por no recomendarlo que el viento se llevó Pero pronto la haré Perdón, no me mates, arre Entonces empecemos con la crítica Esta historia nos va a traer a nuestro personaje principal Que se llama Ruth Que es una chica con una vida un poco rutinaria Ella es enfermera Siempre tiene problemas Al principio la película me pareció mucho como Irene y yo Y otro yo No sé si la vieron, esa película de Jim Carrey La chabona tiene básicamente problemas Como que todos la pasan por encima Entonces la mina obviamente está un poco cansada A mí lo que me pasó es que por momentos quería como agarrarle Y decirle, dale Ruth Reacciona, hace algo Pero eso va a pasar Porque qué pasa Un día unos malhechores Ah, por qué uso esa palabra Entran a su casa y roban un notebook Pero lo que más le importa a Ruth Es que roban una caja llena de tipo cubiertos y platería de su abuela Que obviamente tenía un valor emocional muy grande La policía no hace nada No hace nada Le dice, bueno, sí, no sé Vamos a ver si lo encontramos con I don't give a fuck Y básicamente Ella obviamente se pone mal Y empieza a hacer justicia por mano propia Y empieza a buscar qué onda, quién fue Y ahí empieza nuestra historia Y es una película bastante simple Es corta y te interesa de principio a fin Lo que a mí me gustó es que iba avanzando y se iba poniendo cada vez mejor La trama se iba poniendo más tensa mientras avanzaba Y en un momento pasa algo que realmente es como O qué carajos, no te esperas que pase eso Y realmente a mí me interesó mucho Lo que sí quiero decirles es que si ustedes son susceptibles a imágenes un poco fuertes Hay un par de escenas que obviamente no les voy a spoilear Pero que son un poco fuertes Y les doy esa recomendación por las dudas Porque no quiero que nadie se traume O que quede llorando en una esquina Al final a mí me pareció un poco raro Porque no me lo esperé No voy a decir qué pasó De hecho cuando terminé de verla fue como Qué carajos Y le hablé a mi amigo con una teoría súper loca que tuve Porque nunca pude pensar que Bueno, al final es así y es así y punto No, yo flasheé todas las cosas Y mi amigo me dijo No, yo pensé que pasó esto O que estoy hablando en código y nadie entiende nada Vayan a ver Ya no me siento a gusto en este mundo Es muy del día a día De algo que puede pasar Y lo llevaron a otro nivel Y me gusta mucho No es una película súper que te hace pensar ni nada Es una película para ver, disfrutar Y listo, se acabó Pero es una película que es muy interesante Igualmente para ver y para disfrutar Díganme en los comentarios Qué otras películas quieren que reseñen Esta sección no tiene nombre Realmente la haré una vez al mes Como dije en el video anterior Así que espero que lo disfruten Y de ser así le pueden dar un like Se pueden suscribir Y pueden compartirlo con todos Sus amigos cinefilos Nos vemos la próxima Adiós